Hoy tenemos una total descomposición del aparato estatal y del aparato social por el dinero de la droga. Quien quiere fumarse un bareto, quien quiere tomarse una pepa, quien quiere meterse un gramo de coca, lo hace sin ninguna, sin ningún control. Ayer vino el diablo aquí, en este mismo lugar, huele a azufre todavía. Carter Vila. ¡Caraudio! ¡Eso es! ¡Dale el ritmo a eso, dale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso es, mi gente! ¡Que no se caiga de eso, niño! ¡Caraudio! ¡Eso es! ¡Que no se caiga de eso, niño! ¡Que no se caiga de eso! ¡Eso es, mi gente! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.